...llevar adelante la medida que había quedado suspendida, producto de la conciliación obligatoria, para lunes y martes de la semana que viene. Insisto, habrá que aguardar si en este transcurso de lo que quede la semana hay alguna posibilidad de que haya una nueva propuesta y con eso se destrabe la situación que por ahora está lejos de concretarse. Cambiamos de tema y vamos a hablar de la muy buena representación de los bomberos de la provincia y también, por supuesto, del país en una representación latinoamericana. Allí también ellos brillaron. Cumplimos un papel fundamental en la competición de Brasil. Estas actividades consistieron dos días. Se trató de un congreso donde se trataron diferentes técnicas y temáticas de rescate en altura y el último día fue una competición de entre más de 19 o 20 equipos éramos donde se vieron diferentes escenarios y diferentes tipos de rescate. Y rescate en puentes, rescate en edificio, rescate en el subte, rescate en iglesia y un rescate entre medio de dos tolles. Nosotros tardamos 6 horas 35 minutos. El primer equipo en la competición en terminar. A nivel general quedamos en el puesto número 6. Bueno, por muy pocos segundos de diferencia. Tenemos unos excelentes bomberos, unos excelentes compañeros, unos excelentes profesionales que todos los días están comprando materiales, están haciendo cursos, están capacitando para brindar un buen servicio a la sociedad y cuidarlos entre nosotros. En Brasil se realizó el tercer encuentro, ROP Days, le llaman ello, es un encuentro de salvamento en altura, el encuentro más importante en Latinoamérica organizado por la Escuela Superior de Bomberos de la Policía Militar de Brasil. Desde Córdoba viajamos nueve integrantes. El equipo consta de seis rescatistas, una víctima y un árbitro que hace jurado para los otros equipos participantes. Y específicamente para esta actividad estuvimos más de tres meses abocados el equipo en sí, en situ, con distintos escenarios en toda la provincia de Córdoba para afrontar dicho desafío. Un honor enorme, hemos sido bendecidos por poder desarrollar nuestra actividad y demostrar que la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba está a la altura de la circunstancia, siendo una de las mejores instituciones para lo que es salvamento en altura y otras actividades. Muy bien, felicitaciones porque realmente siempre, no solo cuando les toca la acción, sino...